Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Pues yo estoy muy bien. Y bueno amigos, solo tengo unas cuantas palabras para definir este episodio. Cielos, cielos, por Dios, centellas, rayos y cualquier otra onomatopeya que quieras agregar en este contexto. Nuevamente tenemos un nuevo capítulo de High School DxD Hero y amigos, por Dios. La verdad me siento muy emocionado después de ver este capítulo porque tuvimos momentos divertidos, un santo momento deliciosísimo. Tuvimos muchos momentos así suculentos o más momentos divertidos todavía. Hice sintiéndose el chinguetas como siempre y la aparición del nuevo villano en turno. Y otras par de cositas por ahí que vamos a platicar un poquito más adelante. Así que sin perder más tiempo comencemos a desvestir este glorioso capítulo. ¿Entiendes? Desvestir porque es High School DxD. En este episodio número 3 o 4 o como gustes llamarle, le vamos a llamar el capítulo 7. El capítulo 7 comienza con lo que parece ser un flashback en donde podemos apreciar al clan Gremory peleando con unas criaturas medio extrañas, ¿verdad? Criaturas que no habíamos visto en capítulos anteriores o en sagas anteriores. Vemos a Koneko hecha nekomata o gatita, ¿verdad? Si quieres verte más fresita. A Akeno con su traje de sacerdotista. Y vemos que luego de derrotar a las criaturas extrañas, Rias tiene un encuentro de palabras con lo que hasta donde se ve es un integrante de la facción de la Chaos Brigade. Después de unos sucesos que todavía no comprendo muy bien toda esta escena, regresamos a la actualidad y vemos a tú. Issei, Oppa y Dragon favorito entrenando un poco con la dulce y tierna de Asia. Después de esta pequeña plática entre Issei y Asia, vemos como Kiba y Zenobia se les unen a la plática. Y después de esta amigable y linda reunión, podemos ver como Kiba le entrega una pequeña espada a Zenobia para protegerla, ¿no? Para que pueda protegerse porque como sabemos, amigos, Zenobia ya no está con su espada Durandal por el momento. Escenas más adelante, nuevamente vemos al equipo escolar de Issei embarcándose por las lindas tierras de Kioto. Y como siempre, el mierda ya empieza a ser de las suyas en los primeros minutos del capítulo. Empieza a ser de las suyas con el trío de la iglesia, que es así como se refiere Issei a Asia, Zenobia y a Irina. Luego de visitar un templo, Issei y la monja rubia realizan una prueba de amor la cual les dice si son compatibles o si forman una linda pareja. A lo que esta sale completamente positiva y Asia se emociona mucho, ¿verdad? Después tenemos a mamita Zenobia un tanto desilusionada al ver que el templo que visitaron no es plateado ni brillante. O sea, ¿qué pedo? Por estas cosas te digo que Zenobia está bien random, bien extraña. O sea, se enoja, se puso rara porque el templo no brillaba. Y luego también la vemos emocionarse por un templo brillante dorado. Esa Zenobia, esa Zenobia traviesa, le gustan las cosas caras, ¿eh? Porque quien se quiera pegar un tiro por ella, pues va a tener que llevar muchas cosas doradas. Posteriormente a esto, Issei recibe una llamada de mamita tu diosa Akeno para advertirle que unos del club de los zorritos que habíamos visto con anterioridad los están siguiendo. Pero la llamada es interrumpida ya que los yukai se aparecen frente a nuestro grupo. Y bueno, uno pensaría que aquí se iba a hacer un gran follón, ¿verdad? Una gran pelea. Pero resulta que los yukai o los zorritos venían en son de paz. Gracias a nuestro querido Sensei Azazel. Y también ahí vemos una pequeña aparición de la maestra sensual de Roswise. Luego de esto, nuestras amigables leyendas son encaminadas con nuestra querida chica zorrito de nuevo. La cual en esta escena les pide disculpas a Issei y al resto por su comportamiento pasado. Es solo que, amigos, debo admitirlo. La manera en la que pide las disculpas es un poco curiosa, dejándola ver bastante tierna y graciosa. Podemos destacar esta actitud que tuvo la chica zorrito. Nuestro buen adicto a los opais no pierde el tiempo para entablar una pequeña conversación con ella que ahora sabemos su nombre, Kunou. Que no nos sorprenda que el bastardo haga que la chica zorro se enamore de él. Dado que, o sorpresa, o por Dios, qué iluminación. Hablamos de Issei después de todo, ¿verdad? Issei, todas suyas, que ha conquistado a todas las mujeres de su Arem. Podemos apreciar una charla en donde Leviatán Sama los pone en contexto a todos y a grandes rasgos vemos cómo solicitan la ayuda de nuestros héroes para salvar a la princesa Yasaka. Que, vaya sorpresa, es la mamá de la chica zorrita. O Kunou, ya no le voy a decir chica zorrita. Kunou, Kunou, se me va a quedar el nombre. Y como no conocemos ya al buen Issei, pues nos sorprende de nuevo, ¿verdad? Nunca puede estar tranquilo. Se pone a pensar en sus leperadas en pleno momento serio. Lo cual nos brinda el primer momento delicioso del capítulo, amigos. Que es entre Issei y la princesa Yukai. Y, oh por Dios, amigos, debo decirles que esta chica sí llamó mi atención. Sí me gustó, la verdad. En comparación con, digamos, con Elisha que salió en el capítulo anterior. Elisha, digamos, que no me gustó tanto. O sea, digamos que tiene sus opais por ahí. Pero no me gustó tanto, ¿verdad? En cambio, la reina esta o la princesa Yasaka. Oh, esta sí que tengo intriga por verla más en pantalla. Continuando con el episodio. El mierda es interrumpido de sus pensamientos eróticos gracias a Asia. Lo cual nos brinda una de las caras más graciosas que ha puesto el opai dragon. Y lo digo en serio, amigos, me dio mucha risa cuando vi su jeta. O sea, está súper exagerada, súper enferma. Y ya después de que los Yukai solicitaron la ayuda de nuestras grandes y magníficas leyendas. Como lo es Issei, Zenobia y todos ellos. Tenemos otra escena donde podemos ver a la presidenta Berrinchudita, ¿verdad? Nuestra linda presidenta Berrinchudita. También tenemos a Akeno, también conocida como la enferma sátira sensual. Y a tu diosa Konequito, Konequito Toujo. Que están todas estas tres chicas en las aguas termales y en las regaderas. Discutiendo sobre cosas que en esta ocasión no nos va a importar mucho el día de hoy. Porque lo único que podemos destacar son esos gloriosos, perfectos y suculentos opais de las tres preciosuras, ¿verdad? Como siempre, ya me están dando más escenas así. Y pues yo voy a vivir feliz por el resto de mi vida, amigos. Así se los digo. Para estas alturas del capítulo yo pensaba que hasta aquí tendríamos de diversión. Que por cierto, esta diversión es 100% verificada por Leontiles. Cuando tú veas una escena así que digas, wey, esta escena está bien padre. Recuerda que es una escena 100% verificada por Leontiles. Garantizada. Y tiene el sello de aprobación de papito Leontiles. Y bueno, yo pensé que con estas dos escenas entre la princesa Yasaka y las tres diosas, ¿verdad? Y ahí vamos a tener suficiente por este capítulo. Sin embargo, saltamos a la siguiente escena en donde vemos a una Asia en el cuarto de Issei para jugar un poco. Jugar, nótese con las comillas. Dos comillas ahí, ¿verdad? Unas comillitas. Y por Dios, por Dios, vemos a una Asia bastante lanzada. Que ya le tomó la delantera a la pobrecita de Koneko, ¿verdad? Koneko ya la dejaron atrás. Y al parecer también a Rías. Puesto que ya llevan dos besos en lo que va la temporada. Y creo que Rías solo llevan el primero, ¿verdad? Su beso es interrumpido por el ángel Irina. E inmediatamente a la fiesta se les une Zenobia. Esto nos brinda, amigos, uno de los mejores momentos de lo que lleva el anime. Al principio Issei andaba medio princesito, ¿verdad? Andaba medio quejumbrosito. Pero Zenobia se puso de traviesa, picarona. E inclusive se quería llevar a Irina entre las piernas, ¿verdad? ¿No es el chiste con doble sentido? Entre las piernas. ¿Tú entiendes? No encuentro otra palabra para definir esta escena. Perfección. O sea, por Dios, ¿en qué planeta pasan estas cosas? Y luego la Irina diciendo el precio del autosacrificio. Luego de esto, Asia reacciona. Vuelve en sí, ¿verdad? Porque estaba desmayada. Y es cuando el buen Issei comienza a ser de las suyas con todo el trío de la iglesia. Como recordaremos, así le llama Issei a estas tres chicas. Y el bastardo tuvo para él solito a Asia, Zenobia y por primera vez a Irina, ¿verdad? Ya habíamos visto un momento entre Zenobia y Asia en temporadas pasadas en donde simplemente llegaba Irina a arruinar el momento. Pero por primera vez vemos una escena en donde Issei ya tiene a las tres para él solito. Ya lo presentía, amigos. Sabía que el turno de ellas dos estaba cerca, hablando de Zenobia e Irina. Y fue en este capítulo donde, por Dios, me dio tanta risa y estuvo tan épico, tan rico. Que son momentos que jamás olvidaré en mi miserable y triste y cruel existencia, ¿verdad, amigos? Son momentos que llevaré en mi corazón, en mi kokoro para mis amigos otakus, para siempre. Escenas posteriores les puedo decir, amigos, en resumen, que la chica zorrito es la guía de la ciudad. Y están visitando uno que otro templo, están explorando la ciudad. Y llegan a un punto en donde están comiendo tofu o algo así. Están todos juntos comiendo. Y lo más resaltable aquí es que podemos ver que Irina ya cayó ante los encantos de la bestia morfa, ¿verdad? Ante el buen Oppi Dragon. Y la verdad no es ni de sorprenderse, amigos. Al final todas acaban cayendo en las garras del dragón emperador rojo. Ya, ya se había tardado Irina, ¿no? Ya creo que ya se había tardado poquito. También vemos a una maestra loquilla como lo es Roswise poniéndose hasta la madre de alcohol. Y reviviendo sus penas de chica solitaria, de chica solterona. Reclamándole al pobre de Azazel, güey. O sea, pobre tipo. Pero, güey, las caras que ponen. Está, estuvo, te digo que este capítulo estuvo lleno de momentos graciosos y divertidos. Y bueno, amigos, después de ver a Roswise borracha, podemos ver la última escena que se desarrolla en un puente. Y en esta escena podemos ver cómo les tienden una trampa a nuestras leyendas, ¿verdad? A nuestros queridísimos héroes. Y vaya sorpresa, porque aquí es donde podemos ver por primera vez al villano en turno. Podemos ver la aparición de este personaje que me parece se llama Cao Cao, ¿verdad? Podemos ver cómo se presenta ante Azazel y ante Opai Dragon. Pero hasta aquí nos deja el episodio que nos dejó con bastante intriga, la verdad. Ya quiero ver la pelea que se disputará en estos dos grupos entre la Chaos Brigade y el Clan Gremory. ¿Verdad, amigos? Ya no lo puedo esperar. Quiero ver ese capítulo. Y bueno, a grandes rasgos, todo este episodio podemos definirlo con grandes momentos, grandes escenas, grandes Opais, ¿verdad? Sobre todo, excepto los de Conequito, que no importa, yo así la amo. Y muchos momentos divertidos es lo que nos brinda este capítulo. Atentos, amigos, porque creo que el próximo capítulo estará épico y con ganas, ¿verdad? Vendrá cargado con turbo. Y de esos que dices, por Dios, ¿qué es esto? Para que se preparen, amigos. Yo simplemente les vengo diciendo que se vayan agarrando, ¿verdad? Pero presiento que vamos a ver un gran capítulo, una gran pelea y, pues bueno, solamente me falta esperar un poco. Y bueno, amigos, esta fue la review y mi opinión del episodio de esta semana. Ya sabes que si quieres seguir viendo estas reviews, apóyame dejando tu like. Esto me ayudaría mucho. Te invito a que comentes tu opinión en la caja de comentarios. Gracias a sus comentarios he podido despejar una que otra duda. Y algunos usuarios también han aportado cosas de la novela ligera que yo no tenía el conocimiento, ¿verdad? Y eso es bastante interesante porque puedo ampliar mi conocimiento sobre este grandioso anime. Así que ya sabes, si quieres comentar, siéntete libre de hacerlo aquí abajo en la caja de comentarios. Hazlo, esperaré tu comentario con ansias. Y finalmente los invito a suscribirse, amigos. Eso ayudaría un montón al canal como no tienen idea, ¿verdad? También compártanlo por el trío de la iglesia, ¿verdad? Hay que hacerlo por Zenobia, Asia e Irina. No sean gachos, hay que hacerlos por ellas. Comparte este video por el trío de la iglesia. Y bueno, amigos, ya saben, cuídense. Espero que estén bien. Y se despide el León Tales por hoy. Gracias. Una agüita de limón para este calor. Refrescante. Refrescante y jugosa. Como los opáis de Zenobia.